La Universidad de Murcia creó con motivo de la celebración de sus 100 años de vida que se cumple en el año que viene un bosque del centenario en el campus de Espinardo. El lunes pasado, día 17, en la zona norte del campus, numerosos voluntarios plantaron más de 100 árboles de clima mediterráneo, alcornoques, encinas y quejigos, que se pusieron a disposición de los asistentes. Asimismo, el servicio de publicaciones donó a los participantes el libro Guía de las plantas del campus universitario de Espinardo, de Francisco Alcaraz Ariza. Posteriormente, se instalará una placa conmemorativa con los nombres grabados de todos los participantes.